Hola que tal familia bienvenidos a mi canal soy Francis19 de Zona de Gamers y os traigo un juego musical Trombone Champ un Flatenet por 14 euros 13,99 para si podáis disfrutar de este juego de trombón bueno al más puro estilo de música que tienes que ir haciendo sonar un aparato musical en esta ocasión vamos a manejar un trombón si visteis el juego de Oktoberfest y en los sitios donde repartías la comida te subías a un atril y tocabas el trompón pues el flow es muy parecido, el rollo es muy muy parecido la verdad el juego está bastante original, tiene muchas canciones, diferentes modos y hasta realidad mixta bueno me vais a escuchar, soy un trompetista de cojones, ahí está pues aquí estamos en Trombone Champ un Flatenet bueno aquí tenemos diferentes cosas podemos elegir todo esto de aquí cuando empecéis vosotros a jugar haréis un pequeño tutorial que os enseñará cómo manejar el trombón vale aquí tenemos nuevas noticias y actualizaciones por ahora no tenemos contenido aquí pero irán poniendo aquí pues news, dates y todo esto aquí seleccionaremos la realidad mixta vale aquí tenemos yo tengo aquí el patio formulado pero si lo voy a cancelar me dice donde poner al cabronazo vale si le clico al gatillo grande confirmo esta zona de aquí para ver vale los ajustes bastante contenido de ajustes todo el tema de sonido por aquí vale lo podemos ajustar así el sonido de la gente cuando te aplaude todo el rollo y aquí tenemos pues el sonido de las líricas la mano dominante y bueno diferentes cositas así que pueden ser interesantes así que volver a repetir el tutorial y la información avanzada sobre la puntuación etcétera etcétera el lenguaje todavía no está puede ser que lo pongan en castellano estaría guay y la calibración del trombón o del saxofón o como coño se llama esto el saxofón no es porque el saxofón no es porque si esto es un trombón no pues todavía no está bien entonces tenemos diferentes modos de juego vale aquí vamos a empezar por la tienda por ejemplo la tienda todavía aquí tenemos al tendero tenemos al tendero aquí next, 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 next bueno aquí veis como ya podemos comprar cositas vale tenemos menos 499 a no tenemos 1947 tuts entonces podemos ir comprando a ver es microplastic bueno diferentes rollos el trombón este you money card for trombón necesito encontrar estas estas cartas de alguna manera para poder comprar este trombón no tengo cartas no tengo cartas, bueno no hay cartas toma mis cartas hijopota bueno aquí estamos en la tienda vaya para comprarla con carta con pasta como queráis que tenemos podemos... hostia este trombón como mola ¿no? ah pero es negro pensaba que tenía otro rollo de lado está original el juego mira eh con mi pollico aquí bueno tenemos la tienda trombón colección cuando compre diferentes trombones pues los tendremos aquí vale solo tengo uno me baste y me sobra va a hacer el Gamba aquí me baste y me sobra esto es una zona de improvisación vale aquí pues tocaremos cogemos el trombón con la mano izquierda yo mano dominante derecha elegido nos ponemos aquí eh aunque es así hay que apretar el gatillo para que quede abajo vale se queda fijo aquí y ahora cogemos con el otro con el otro gatillo y es con lo que movemos las notas con el A soplamos o con el gatillo grande ¿vale? A, gatillo grande del mando derecho o el X si, el X o el gatillo grande del mando izquierdo ¿vale? y aquí pues tocamos las notas, esto es para practicar más que nada, no viene ninguna nota ni nada de estas notas ahí, haciendo el gamba style, pero bueno, voy a hacérmelo así mira, ves y ya está ahora damos a ver el stick para irnos hacia atrás mantenemos pulsado vale, toda esta zona ya la hemos visto settings, free play aquí podemos jugar todas las canciones que veamos ¿vale? esto está separado por por diferentes ¿vale? todo lo que tenemos en el modo campaña para así decirlo, lo tenemos aquí y tenemos aquí pues diferentes músicas mira, vamos a tocar esta podemos jugarlo doble o clásico vamos a jugar uno clásico y después uno doble para que veáis la diferencia este es difícil, ¿eh? hostia, tenemos que seguir el rollo ahí la diferencia del modo doble al modo clásico pues ya veis cuál es, ¿no? el modo doble jugamos a doble pantalla y un rato uno, un rato otro ¿no? con con bien No, 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 no. No, 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 no. En el 40, hostia, en el global estoy en el 40, ni tan mal, ¿no? Esto empezó así tan muy fufu. Vamos a hacerle Classic el mismo, para que veáis la diferencia. Los cables empiezan súper pronto, ¿no? No, 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 no. Los brasileños me van a pegar. Amigo Romario que ha estado recientemente por aquí. Que no llego. Bueno, en este vídeo sé que no me voy a poder monetizar. Te doyme la vela. No, 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 no. No, 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 no. bueno, una clasificación B no está mal hemos pasado antes que ya teníamos una C creo no, seguimos manteniendo la C bueno, vamos a elegir vamos a salirnos de aquí por ejemplo, ¿no? vale, y vamos a hacer el play modo play normal veis como veis aquí, cada para desbloquear tenéis que ir haciendo diferentes pues eso veis aquí hace falta 3 complete 3 challenge aquí hemos completado 2 aquí hemos completado 4 ¿vale? conforme vayamos avanzando tendremos que ir completando diferentes challenge que son los retos ¿vale? por ejemplo aquí pues tenemos las canciones que tocan aquí por ejemplo vamos a ver vamos a jugar esta mismo vamos a jugar esta mismo perdonad que no preste atención a lo que pasa en frente mío pero estoy súper concentrado aquí pero si veis se van rellenando las letras de Chan por delante conforme tú vas avanzando creo que es conforme tú vas aumentando más los combos es decir los actos continuados sin fallar las letras de 1000 Buena pelo, buena pelo, buena pelo. Uy, joder, que bien amasado ahí, eh, 16 combos hemos hecho, mira, 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 casi más ese, hemos completado un trombo champ, hemos completado un récord aquí, aquí vemos que turbo, todos estos, hostia, se calma a .50 el Maguan, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no mucha más, pero lo justo para estar por encima de él, bienvenido al mundo, hostia puta, no me lo puedo creer. Bueno, pues esto, esto es trombo champ, la verdad, que es un juego original, de tromboncitos aquí, tiki 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 tiki, vamos a hacer esto, vamos a cantar esta, y nos despedimos. tiki tiki, tiki tiki es un juego original, hay mucho más que más, lo que tidimos. Aquí no estoy llenando mucho las letras. Hostia, se me ha acabado de hacer. Hostia, esta nos ha ido muy bien, esta nos ha ido muy bien, bueno, muy por debajo del amigo Tramac One, File of Champ made for a extra 1.5 Multiplicar, yeah, hemos conseguido un chisme de este, vamos a darle para atrás, vamos a darle back, a ver para donde vamos, back, nos falta uno, antes nos faltaban tres, nos falta uno, en el late board general vamos en el 118, no podemos ver donde van los demás, 117 y el mismo trabajo en el 70, bueno, no está mal, no está mal, si vamos, soplamos un poco más, seguro que lo conseguimos y yo de soplar, sé mucho, birra eh, no confundamos. Pues nada muchachos, esto es Trombone Champ, es un juego bastante original, tocamos el trombón y nos pasamos teta, en realidad mixta, como veis aquí, hogar, dulce hogar, a veces, un poco destrozado todo, pero acá se van a tener que derribar, así que me la bufa. O, vamos a jugar uno, que no sea así, ¿no? Bella de paso echamos. Vamos a jugar el Sakura este, venga. ¡Suscríbete al canal! Número. ¡No! ¡Número! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ah! Entonces está animando, ¿no? Oso tiene vinta, ¿no? ¿Ah! ¡Ah! un poquito de mezcla de todo que bien 103, 102 nos hemos quedado ahí casi a un puntito a un puntito ya hemos desbloqueado este otro pues nada muchachos esto es trombonechamp habéis visto el realidad mixta y un track en realidad normal aquí en realidad virtual nos vemos en otro vídeo chao 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 chao